Bueno y tenemos ahora actualización informativa que oficialmente nos traslada la Policía Nacional Civil para que usted esté enterado de ciertos operativos que se van dando en distintos puntos y es que en la 29 calle y séptima avenida de la zona 3 la Policía Nacional Civil incautó un artefacto explosivo para cañón de artillería. Se trata de un proyectil calibre 90 milímetros con más de 100 años de antigüedad y la marca del proyectil es Benford. Ustedes pueden observar en estas fotografías que nos han compartido aquí está el artefacto explosivo que fue localizado justo en este sector. Les repito la dirección es 29 calle y séptima avenida de la zona 3 es parte de la información que se ha generado acá el momento en que estaban evaluando. Obviamente pues tienen que hacer todo el procedimiento, la medición del mismo proyectil, identificación del tipo de artefacto, tienen que utilizar guantes para no contaminarlo y poder extraer también pues todas las huellas y demás que tienen que estar pues pendiente de poder extraer información. Información importante que se ha brindado información acerca de los diferentes operativos que se realizan de todo tipo y en este caso pues la incautación de este artefacto explosivo con más de 100 años de antigüedad.